Buenos días mi gente, vamos para San Pedro, que es una vereda que queda muy cerquita aquí a Santander de Quilichao, como a 10 minutos, vamos a disfrutar de un río, lindos paisajes, agua fría, así que nos vamos aquí nos está esperando nuestro super transporte, ya nos vemos. Y llegamos a San Pedro, miren el paisaje super lindo, la verdad es que acá se respira como otro aire tranquilo. Vamos a descender hacia el río, toda una travesía de aventura, así que ya nos vemos. Y llegamos al río, ahora un clavadito. ¡Gracias! ¡Gracias! Algo muy tradicional de acá es el típico zancocho de olla, paseo familiar todo un domingo a la orilla del río. Delicioso, voy a ver si me canaleo este zancocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!